Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hoy vamos a hablar del levofloxacino, un antibiótico que se usa con frecuencia. Si te interesa saber cómo y cuándo tomarlo, este video es perfecto para ti. El levofloxacino sirve para tratar varias infecciones causadas por bacterias. Es efectivo para combatir infecciones en los pulmones, en el tracto urinario y en la piel, entre otras. Digamos que tienes neumonía o una infección fuerte en las vías urinarias, tu médico podría recetarte levofloxacino. ¿Y cómo funciona? El levofloxacino bloquea una enzima que las bacterias necesitan para copiar su ADN. Al hacer esto, evita que las bacterias se multipliquen y ayuda a tu cuerpo a eliminar la infección. Sobre la dosis, es importantísimo seguir las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se toma una vez al día, con o sin comida. La dosis que te receten al inicio y la de mantenimiento pueden variar según lo grave que sea la infección y tu estado de salud en general. No te olvides de terminar el tratamiento completo, aunque te sientas mejor antes de tiempo. Ahora, hablemos de los efectos secundarios. Algunos de los más comunes son náuseas, diarrea y dolores de cabeza. Pero presta atención a síntomas más graves como dolor en los tendones o problemas con la vista. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algo fuera de lo normal, ponte en contacto con tu médico cuanto antes. Recuerda que el levofloxacino puede interactuar con otros medicamentos que estés tomando, así que cuéntale a tu médico todo lo que te receten. Para resumir, el levofloxacino es un antibiótico poderoso y eficaz cuando se toma de la forma adecuada. Sigue siempre las instrucciones de tu médico y mantente alerta a posibles efectos secundarios. Cuídate mucho y hasta la próxima. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.